Si pudiera ser tu casa Tu cama o la fonda de tu almohada Tener el agua que te moja O la toalla que te abraza Y secar tu piel mojada Si pudiera ser la sombra Y seguirte a donde vayas Ser el aire que respiras El espejo donde a diario te maquillas Pero solo soy un simple terrenal Que vive alucinando Eso de llamarte por las noches y colgar Se me sigue dando Pero solo soy un simple terrenal Que sueña con tenerte Mientras sigo yo No quito el dedo del renglón Para tu buena suerte Papacham Ser la sombra Y seguirte a donde vayas Ser el aire que respiras El espejo donde a diario te maquillas Pero solo soy un simple terrenal Que vive alucinando Que vive alucinando Mientras sigo yo Mientras sigo yo No quito el dedo del renglón Para tu buena suerte Y seguirte a donde vayas